No, no hemos podido volver a trabajar. Nuestro colegio todavía no nos ha mandado las precauciones, todos los elementos que tenemos que tener en cuenta, ni la autorización para volver a trabajar en consultorio. Solamente estamos haciendo lo que es sesiones online, que es bastante difícil porque todo lo que es evaluaciones no se puede hacer, todo lo que es el tema de tratamientos lo podés hacer con un chico que sea permeable, que pueda mantener la atención, que pueda quedarse, si bien a los chicos les encanta la tecnología y les gusta el teléfono y la computadora, etc., pero también tenemos un gran porcentaje de chicos que justamente no pueden mantener la atención, no se motivan con la actividad que se puede proponer, que se está haciendo, etc. Entonces es difícil llevarlo a cabo, o sea, estamos reinventándonos en ese sentido. De hecho, la verdad que se nos complica muchísimo continuar con nuestra labor desde todos los ángulos. Imagino lo difícil que debe ser porque esto pasó a principios de año, en realidad cuando se reactivaba la actividad escolar, que es cuando habitualmente llegan a ustedes los pacientes. Sí, fueron dos semanas, fueron dos semanas de clase donde se pudo presentar solamente algunos planes de tratamiento, nosotros trabajamos en donde yo trabajo, en Crecerse trabaja mucho con discapacidad, entonces se pudo presentar algunos planes de tratamiento, los otros no, las obras sociales nos están poniendo muchísimos obstáculos en relación a reconocer los tratamientos que ya se habían autorizado. y bueno, y estamos trabajando mucho con las docentes de apoyo a la integración también, adaptando las actividades, haciendo videoconferencia con los papás, eso es lo que nos está ayudando mucho y lo que vemos que más se está necesitando, la contención a los papás, porque es todo un tema. Los papás tienen que ser de papás 24-7, tienen que ser de maestros, tienen que ser de terapeutas, tienen que ser de payasitos cuando los necesiten y adaptarse a la edad de los chicos y contener y alojar de alguna manera sus altibajos emocionales propios de la situación económica que estamos pasando, el confinamiento y demás y contener los estados emocionales variables de los chicos que es lógico y esperable tanto en los adultos como en los chicos, pero realmente es una lucha permanente para todo papá, sin que tenga, imagínate para un papá con un chico con dificultades, sean dificultades mínimas de aprendizaje a los cuales se los llenan de tareas y los papás no saben para dónde salir, o a los chicos con una discapacidad en donde los papás no están capacitados y se enfrentan a la cruda realidad. Hay veces que, bueno, también hemos visto muchas cosas positivas, hay muchos chicos que han, por el simple hecho de que los papás estén en casa, han logrado objetivos y conductas que nosotros la teníamos planteadas como parte del tratamiento y se ha logrado porque están todo el tiempo con los papás, están con la atención que necesitan, pero bueno, realmente es un reaprender la profesión y les pasa a todas las profesiones. Vos fuiste muy solidaria recién con lo que dijiste, pensando en tu paciente y en la familia. ¿Y ustedes? Sí, muchas veces uno se deja atrás, se deja a un costado. Nosotros también, o sea, tenemos familia, tenemos que readaptarnos. A ver... ¿No trabajan o tienen ingresos? No. No, o sea, ya te digo, estamos luchando por los ingresos en cuanto a lo que es tratamientos que ya habían sido autorizados, que estamos tratando y están saliendo resoluciones, nos mandan todas las semanas una resolución nueva de que teóricamente la obra social que nos autorizó el tratamiento nos va a pagar, pero no tenemos la certeza y, por ejemplo, para mandar las planillas de asistencia, la facturación, nos piden hasta fotos de las videollamadas, cosa que es... Un control, un sobrecontrol. Sí, pero aparte raya la ilegalidad porque nosotros no podemos de alguna manera mandar información de un paciente por una cuestión de privacidad. A los psicólogos le hacen lo mismo. Exacto. Sobre todo, Giosper es la que nos está poniendo más trabas en ese sentido. Entonces, mandar una captura de pantalla de una sesión por Zoom no tiene demasiado sentido. Puede ser una sesión por Zoom y estamos charlando del tiempo. O sea, no es muy lógico tampoco. Pero bueno, es la forma que encontraron de poner trabas para no efectivizar los pagos. Convengamos que nos deben 2019 todavía muchas obras sociales. Así que no. En mi caso particular, mi marido médico, o sea, también... Está con las trabas también. Así que realmente está complicado. Está complicado para todos. Y convengamos que uno también tiene una familia, que tenés que estar detrás, que somos cinco los que estamos usando las computadoras y las videollamadas. Y eso, o sea, se complica. Y hay que aprender. Sin dudas, a compartir, administrar los tiempos y por otro lado, bueno, preguntarte que como mamá, ¿de qué edad tenés, chicos? No, ya son grandes. 26 a 21. 26, 25, 21. Bueno, entonces igualmente con más razón te deben pedir la computadora, ¿no? Ya tiene. Para otra cosa. Sí, 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 tiene sus cosas. O estudian. No, pero claro, por ejemplo, el más chico estudia y tiene clases virtuales. El Wi-Fi que se cae a cada rato y demás. Entonces, es todo un tema. Es difícil. ¿Alguna vez te tocó algo similar? Porque tenés algunos años ya en la práctica, ¿no? En tu pasión. Muchos. Sí, sí, sí. Tengo casi 28, 29 años. Sí. No, jamás. ¿Cuánto? No, nunca. Nunca, nunca. La verdad que fue todo un construir el espacio de lo que es la psicopedagogía, que la gente sepa de qué se trataba, para qué se usaba, etcétera. Pero pasar por una situación de este estilo, la verdad que jamás. ¿Te sentís desbordada o lo estás pudiendo condenar de alguna manera todo esto? Y estoy tratando de hacer lo que puedo. Desbordarme no me suma. Aprendo junto con los papás, junto con mis colegas, junto con mi equipo de trabajo, que entre todos, entre todo el equipo de Crecer, nos apoyamos y nos damos tanto fuerzas como, a ver, indicaciones y sugerencias de cómo trabajar. Nos juntamos, hacemos por ahí videoconferencias, como decías, a ver cómo seguimos, qué apoyamos, a qué apuntalamos. Porque ahora tuvimos que dejar de lado todo lo que son aprendizajes formales, porque, bueno, están las maestras que están dando, estamos apuntando todo lo que es un aprendizaje más bien instrumental hacia los chicos. y apuntalar esto a los papás. Es realmente extremadamente importante apoyar al papá, a los papás, en esta tarea que les ha tocado asumir. ¿Cuándo pensás que podés llegar medianamente a volver a la normalidad de esta situación, al menos de la atención? No, no tengo idea. Mira, nosotros somos el único colegio en la provincia que todavía no está autorizado. Nos están pateando la pelota, por decirlo de alguna manera. Tenemos, por ejemplo, nuestras colegas psicólogos, kinesiólogos, terapistas ocupacionales, fonaudiólogos, que están pudiendo, pudieron empezar a hacer consultorio con los cuidados pertinentes, con la higiene y demás. Pero, por ejemplo, hoy nos llega hace un ratito una resolución de que las personas con CUT, con el certificado único de discapacidad, no pueden tener atención presencial, sino que solamente por videollamada. Entonces, ya ahí se nos limita la posibilidad de atención. Y, bueno, tenemos que cumplir por una cuestión legal. Así que, la verdad... Qué impotencia, qué tristeza y qué decepción, ¿no? Porque sabemos cómo funcionan estas cosas, sabemos lo que implica tu actividad, como es la actividad de tus colegas y la necesidad de muchos padres. Ni hablar de los chicos. Sí, sin duda. No obstante, sabemos que es una situación excepcional y que hay el cuidado de la salud y la cuestión sanitaria ante todo, obviamente. Eso lo tenemos muy en claro y... Pero los psicopedagos habitualmente tienen una reunión con un paciente, puede ser a veces con un familiar, pero no es un cúmulo de gente, si te pones a pensar. Tranquilamente el protocolo puede adaptarse sentado a una distancia considerable, teniendo las medidas como el resto de los lugares que también atienden, los médicos, los odontólogos, si te pones a pensar o no. Totalmente. O sea, yo... De hecho, hay profesiones que tienen mucho más riesgo. Un odontólogo, un kinesiólogo está mucho más expuesto por el contacto, etc. Depende de lo que hagas. O sea, yo trabajo mucho con autismo, en donde realmente tenemos que trabajar el contacto, estar a la altura del chico, el contacto visual, etc. Entonces la cercanía es otra cosa. Uno trabaja jugando, trabaja con el cuerpo, y es muy difícil esto. Es difícil mantener una distancia social. Es difícil trabajar con un barbijo. Un fonaudiólogo que tiene que trabajar, que modular, etc. Están viendo, a ver, o trabajan con las pantallas o con esos barbijos que tienen la boca destapada, pero a su vez se llena... Transparente. Sí, transparente, se llena de vapor. Realmente es complicado. Y bueno, y el tema de tocarlos o decirles o mostrarles, nosotros trabajamos mucho con esto de agarrarles la mano, llevar... O sea, a ver, es difícil y esto teóricamente no se podría hacer. Pero bueno, uno va adaptándose. Igual es muy, muy complicado. No, 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 no. Gracias.